A, C, L. Gracias a todos mis latidos que me gusta todo de ti. ¡Mamá! ¡No te arreglas para el video por una boda! ¿Para un mes? No. Sí. No. ¿Qué sí? Así. Que no, tío. No me comentes a tocar el nacer que te quede un hosquio. No me toques el nacer que te quede un hosquio. No me toques el nacer. ¿Estás grabando? ¿Preparada, madre? No. Por los viejos tiempos. Esta hija mía me explota. Me explota. He venido a visitar tres días y tres videos que nos vamos a grabar. ¿A que sí, mamás y dos de acá, uno por día? Hay que facturar, madre, soy pobre Pero a medias y hijas Cuando sea rica te compro un chale No, yo necesito un chale Yo necesito dejar de trabajar y ya está Pues te mantengo, pero cuando sea rica, de momento no De momento no Vale, madre, si dos de acá, en este vídeo Pero grites, que es sorda no soy Pero hay que meterse en el muet Ay, perdón, perdón Yo qué coño sé que es el muet Están teniendo recuerdos de la prehistoria Aquí, en el mismo sitio Tengo libros, eh, tengo libros Venga Tres, dos, tres, dos, uno Bienvenidos a este nuevo vídeo En el día de hoy estamos con la Mami Dori Como en los viejos tiempos Y en este vídeo voy a explicar Mi peor experiencia con las drogas Mami Dori se va a enterar En este mismo instante que yo he probado A algún tipo de estupefaciente Si tú siempre me has dicho No, mami, yo soy el alcohol, no, mami, yo soy el alcohol No, no, bueno Hostia, pues soy la... Esto es una paleta Bueno, yo soy una paleta Porque yo confiaba en ti Y yo pensaba que tú y yo Tenemos súper confianza Y nos contábamos todos Bla, bla, bla Y me entero de que... Por aquí, por aquí, por aquí Que no, madre, que no Pongo en contexto Tú sabes que yo soy un ser humano sano O sea, yo sí tuve mi época de drinking, drinking Y perreng, perreng Pero no... No, yo ahí... De cosas raras Nunca Nunca he probado drogas así intensas La peor experiencia que yo he tenido... Bordito Claro Buah La peor experiencia... Buah, me dice Tú que, tú que, que, que... Como que buah Yo creo que lo he probado a todo el mundo, ¿no? Hay que decir Cuando eres joven Te... Fa ganas Fa ganas Experimentar Claro Y el porrito es que Yo creo que lo he probado a todo Pero bueno, no lo sé Yo no lo sé Bueno, por la experiencia que yo tuve con el Tronchi-Wonchis Fue... Ruscutru Porque esto fue... Blancazo Blancazo Esto fue... Cuando yo vivía en Barcelona Yo sí que bebía alcohol Yo salía de fiesta Cuando me ponía fina Pero yo nunca Me he metido en ningún tipo de droga rara Ni pastillas Ni polvitos raros Ni nada de nada O sea Yo... Efectivamente Santa María Pero... Pero me eché unos amigos Que le daban a los Truski-Truski Un día quedé con ellos Vivían en... ¿Cómo se llama esto? Donde los estudiantes se quedan... Muy caras, muy caras Así que tienes que tener mucho money, mucho money Y papá pagártelo Una residencia De estudiantes Ellos eran dos chicos Y me invitaron a su habitación del apartamento este Del apartamento no De la residencia Esto está prohibido, creo, ¿eh? Llevar gente de escuela Bueno, me colaron rasca-trasca Entré ahí a su habitación Pusimos hablar de la vida, no sé qué Y me dijeron Vamos a hacernos un Ruscu-Truscu ¿Te importa? Y yo... No, no, no Este es lo que tú quieras Che... Tengo unos porritos Me quiero enrolar Y a mi mamá Te voy a dar una leche Como me vuelvas a tocar la nariz Así perdí mis gafas de sol Es verdad Tocándome la nariz Es verdad Y lo había advertido, ¿eh? No aguanto el bici En cuestión Ellos hicieron un porrito fly A la hora de prenderlo Dijeron Nos vamos al cuarto de baño Porque aquí hay cosas de estas Del humo Que los detecta Y nos expulsan Me dijeron Vente Que nos hacemos un submarino Y yo Uy, no sé yo Pero después pensé Por probar una vez en la vida Así A lo tonto Y yo dije Venga, por probar cosas Entonces me metí al cuarto de baño Con ellos Y ellos empezaron a pasarse El ruscu-truscu El uno al otro Trucu-tru Trucu-tru Y ahí con el humo Ya estaba flying to the sky Y dije Venga, pásamelo Que yo me pruebo esta cosa también Y entonces pues Me animé Y le di también al ruscu-truscu ¿Qué pasa? Que esa cosa Normalmente la gente Como que se lo hace ¿De qué era? Claro A saber Normalmente la gente Yo creo que se lo hace Hierba Y lo mezclan con tabaco ¿No? Hay marihuana Claro Hay gente que fuma solo marihuana Hay gente que le mezclan con tabaco Claro Hay gente que se hace el remix Pues eso no había remix Eso era una cosa No sé si era chocolate O si era hierro No sé qué No sé qué era Pero yo dije Así mierda de éxito Hay muchas cosas Yo fumo tabaco El que diga que tengo voz de alcohólica ¿Quién me diga? No, de cazallera De cazallera De fumar ducados y beber whisky Eso, eso, eso Estoy operada en las cuartas vocales ¿Y eso por qué te operaste? Porque canto muy mal Y como canto muy mal Pues se me hicieron nódulos En las cuartas vocales Me te voy a incorporar Ah Entonces, bueno Nos estábamos echando unas risas Guay, yo me estaba descojonando Cada cosa que decían Me hacía gracia Empecé a ver doble Hasta que de repente Hasta que de repente Yo estaba como metida En la ducha Uno en el váter Otro en el suelo Y yo en la He metido en el plato de ducha Todo eso cerrado Para que no saliera el humo Y ahí Madre mía Un ambiente Sí, 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 sí Y entonces yo Y el otro me dice Mami No me tienes el humo Que me molesta Y luego se mete en un submarino Pero esto fue una vez En la vida, hombre Para experimentar cosas Cuestión Que yo de repente Empiezo a sentir Una sensación extraña Como de que Mi cerebro No mandaba órdenes A mi cuerpo Como que yo quería mover el brazo Y no me llegaba El estímulo Blancazo Blancazo Ya en un trance Y yo estaba Ralladísima Perdida Porque sentía Que estaba perdiendo El tacto Que me costaba mover Que me costaba hablar Iba como en cámara lenta Yo, te lo juro Ralladísima De la vida Y entonces salimos del baño Tal Me siento en una de las camas Y yo digo Pidieron azúcar Coca-Cola Chocolate Me dieron Abanicaron Te sacaron a la ventana Ya ni me acuerdo Me dieron algo de beber Si a eso os pasa Cuidar de esas personas ¿Eh? Porque se pasa muy mal Hay que cuidar a esas personas No era tendo un blancazo O sea Yo estaba bien No me iba a desmayar Ni nada Era más paranoia mental ¿Sabes? Me empezaba a hacer unos bucles En la cabeza No me puedo mover Hoy si no se me pasa nunca Este efecto Y si me quedo drogada Para siempre Y si me quedo tonta Y si no sé qué ¿Sabes? Todo el rato Todo el rato Todo el rato En mi cabeza Unos bucles Que me rayaban muchísimo Me dieron algo de beber Si no sé qué era Restos del cubata De la noche anterior O Por Dios Es que no son amigos Y se estaban descojonando Y yo allí Flipando en tulipa Tumbé así Y dije Venga Me duermo Y cuando me despierto Esto se ha pasado Y entonces Empecé a montarme Una película De que igual Yo es que estaba En coma Y todo era Un sueño Te lo juro Y yo me lo estaba Creyendo Me estaba rayando Muchísimo Y yo Esto es que estoy yo En coma Y ahora mismo Estará mi madre Viéndome En la camilla Del hospital Llorando Y cogiéndome De la mano Yo aquí En un trance Y todo por fumarme Un porro Ay nunca más Me arrepiento Te lo juro Y una película mental Pensando que yo Estaba en coma Que todo era mi imaginación En ese momento Porque como que no podía Controlar la realidad Digo Esto es que estoy en coma Esto es que es un sueño Y que estoy yo en coma Te lo juro Una paranoia Y me levanté Y dije Me tengo que ir a duchar Me fui a la ducha Empecé a poner Así encima de la cabeza Y empezaba a poner El agua frío a tope Caliente a tope Ardiendo Como estaba chicharrando Pero no lo notaba ¿Sabes? Y yo No noto nada Estoy en coma Esto es un sueño No noto nada Y yo Cambiando así El agua De hipercaliente Ardiendo Que literalmente Se podían freír Ahí unas croquetas En la bañera Yo Yo Hace entonces Y Para No, no, no Que digo Peor Que encima Me llaman a mi madre Y dicen Tu hija Se ha enchufado Un porro Flaris Y se ha quedado Fliskis Encima en Barcelona ¿Sabes? Que no estabas tú Para que te preocupes Pero bueno Cuestión Que estuve ahí Como una hora En la ducha Y yo me senté Con el agua Así encima Cambiando de frío A caliente A caliente A frío A caliente A caliente A frío A ver si notaba A ver si notaba Algo Si reaccionaba A mi cuerpo Estaban ahí Troski Woski Aún Con el Yo sé Estaban por ahí Veí no sé Cuánto tiempo Igual una hora y media En la ducha Salgo Y yo No se me pasa Estoy Yo estoy en coma Entonces me Me tumbo otra vez Me vuelvo a empezar Con la paranoia De que estoy en coma Y empiezo a explicarles A ellos A decirles No es que Es que yo muevo el brazo Y no me reacciono Entonces eso es que estoy en coma Y que en realidad Estaba toda mi familia Viéndome en la familia Y yo estoy en coma Porque realmente Esto no sé si es el presente O es el pasado Igual esto es un recuerdo Del pasado Y después de aquí Vino la ambulancia Me llevó Me quedé en coma Y ahora está toda mi Esto es un tripi Esto no es un porro Coño Esto es para Yo Para no Ya es un porro No hace tan 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 Bueno no sé de lo que sería Pero Pues yo me quedé Fly to the sky Y al final nada Después de cuatro horas Un poco más Y me da un chunguele Pero no del trusco trusco Me da un chunguele De la paranoia Que me estaba montando Un poco más Me da un infarto Del susto que me di Menos mal que me pegó Este susto Y nos ha quedado Enganchada A la flaski flaski O flaski 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 No se me pasaba Estuve un montón de horas Me acabé durmiendo Y cuando me desperté Por la mañana Dije Satanás Sois el demonio Me voy No me volváis a llamar Fui a mi casa Me comí unos donuts De camino Y me quedé frita En mi casa Y al día siguiente Me desperté Y dije Bueno Una experiencia Para notar Y ya está Y ahí se quedó Pero en el momento Lo pasé fatal De verdad Fatal Me voy a contar ahora una cosa Para que no lo hagáis Ni se os ocurra Podéis matar a alguien ¿Cómo vas a matar a alguien? ¿Cómo vas a matar a alguien? ¿Sabes aquí tú? ¿Qué es eso? Bueno, cosas peores Te habrán tirado por encima Ya no me acuerdo Ya es la prehistoria Época de cabernico Un día Un amigo me llama Me dice Lori Te invito a tomar el café Que he hecho un pastelito Para ti No sé qué Te gustaba mucho Tal y cual Le gustaba Un pastelito Cocinitas No sé qué No sé cuántas Digo Ay, bueno, vale He quedado más tarde Pero bueno Me da tiempo Voy a ir a tomar café Ya que me he hecho un pastel Pues voy a ir Me hace un pastelito Me saca el pastel Muy precioso Así Tenía una pinta estupenda Tenía como hasta pepitas de chocolate Yo acababa de comer Y pues para hacerle feo Pues lo acabo de esto Y un de esto de café Y a mi amigo Que me estaba mirando Y yo digo ¿Pasa algo? No, no, no Está rico, está rico Sí, muy rico, muy rico Le digo ¿Come más? Hombre, no, que acabo de comer Vaya No me harás este feo, ¿no? Que come un poco más Venga, come un poco más Y dice ¿Podemos una peli? Venga, por Y Espérate que me acuerdo Que era El padrino El padrino Bueno, y de repente Mira la pantalla Y la pantalla Se repetía todo el rato lo mismo Y el otro Estaba descojonando A mi lado Y yo ¿Pero qué pasa? Y empecé a no Pero me extraña Digo Oye, aquí no habrás metido algo, ¿no? Bueno, gran hijo de p*** Ya, cuando yo dije eso Se tiró al suelo Pero se meó casi encima Por decirlo así Porque casi se mea encima De la jaltada de risa Que se pegó a mi costa Y yo Blancazo total No sube enseguida Tarda más Pero cuando sube Sube de golpe Tú piensas Esto a mí no me afecta Y de repente No, que yo no sabía Claro, no Pero digo, por ejemplo En mi caso Y estaba esperando A mí Tú no puedes drogar una persona Sin mi cabeza No puedes Eso no se tiene que hacer Nunca jamás Claro que no No lo hagan Pero él no te avisó Y no sabía raro El pastelito Que va, estaba buenísimo Era así Esponjosito Tenía Pepitas de chocolate Disimuladas con otras cosas Que Yo pues Blancazo total Ya ni podía Hablar Estaba En trance Blancazo Pero total Y yo decía He quedado He quedado esta noche He quedado esta noche He quedado esta noche Eso se me pasará Que yo no tenía ni energía Estaba en ralentí Como se dice Sí, como en cámara lenta Sí Te voy a matar Te voy a matar Le decía Eso no puedes hacer Bueno y él seguía riendo Se partiendo Es el culo Al final estaba esperando Estaba esperando Para ir a avisar a mis amigos Que no voy a ir a cenar Porque no me encuentro bien Claro Yo iba por la calle Pensando que se me notaba Todo eso Y Todo a ti es así Cuando ya pude hablar un poco Mis amigos estaban esperando Me levanta Chicos Lo siento que Me encuentro fatal Me tengo que ir a dormir Llego a mi casa Me tiro al sofá Hasta No sé qué hora De al día siguiente Pero Muerta 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 Quedé seca Al día siguiente Casi me cargo a este tío Mira que es uno de mis mejores amigos Pero yo le conozco Sí Eso no se puede hacer Puedes matar a alguien Sé que le hicieron a una chica Que tenía una enfermedad No sé qué enfermedad Pero nadie lo sabía Tuvieron que ir a emergencias Y le decían Pero esta chica que se ha tomado Y solo le decía Nada Tuvido dos cervezas Pero nada más Esta chica se ha tomado algo Que no Que nada Hasta que uno de sus amigos Le dijo que llevaba algo Y esa chica Pues estuvo muy Muy mal Tienes cosas No sé Tienen que hacer No lo hagan Sin permiso de la persona Porque nunca sabes Lo que puede tener esa persona ¿Eh? Aprende como a Midori No, eso es verdad No lo hagas Yo Si tú te quieres meter lo que sea Pues es tu responsabilidad Cada uno Pero no Le hagas ahí la trisquilla A otra persona Porque Lo puede pasar muy mal Además si no lo sabe Para él se piensa Que le está dando un algo No, no, no Yo te juro Que yo lo mato Yo lo mato Yo, yo Estuve muy enfadada Mucho tiempo Porque es que yo Ni habla No sé qué Si guanta Se meto O sea Que es que Estaba Ahora diciéndome Amigo No puedo No puedo hablar Él como lo sabía Yo no Estaba Claro Estaba esperando Estaba esperando Y pensaba Qué puto es mamita Que me mire tan Que es que ¿Qué te pasa? Dicía yo Que te he pasado Claro Y él No Come más Que está muy rico Claro Come más La insistencia Entiende la insistencia Hostia A mí A mí A mí me pasó Eso Pero no con drogas ¿Te acuerdas que había Como unos doritos Que sacaron como una edición Que eran los doritos roulette Y que era como una ruleta ¿Sabes? Tú cogías y picaba O no picaba ¿Sabes? Surprise Y a mí no me gusta nada el picante Tú lo sabes que a mí me da un algo Con el picante No sé de quién lo habré heredado Pero bueno Y a mi ex le gustaba mucho el picante Siempre todo con picante El pesado Y una vez fuimos al súper A comprar doritos Para hacernos unos nachos Entonces vimos Y él dijo Los compramos para probar Y yo No pruebo nada Y yo Cogí mi bolsita de los doritos normales Mi quesito mosalera Para hacerme ahí los nachitos al horno Yo ya babeando Subimos aquí a casa Empezamos a prever aquí Empezamos a preparar Los doritos Siempre estaban aquí Eran los viejos No salían nunca Siempre estaban metidos en casa Me tenía la vida absorbida Esa es otra historia Cuestión Que empezamos a preparar los doritos Dos bols O sea separados Y entonces me entra Piz Voy a mear Al volver me acabo de preparar los doritos Los metemos al horno Ahí con el quesito fundido Y ya los teníamos todos preparados Nos ponemos una peli Y empezamos a comer A todo esto Mientras se estaban haciendo los doritos Él me había casi obligado A probar uno de los pican Y yo me había cagado Entre su existencia Porque eso picaba muchísimo 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 Y me había tenido que beber Un bric entero de leche Y 40 litros de agua Y eso como que se me... No, no, no Te lo juro picaba mucho Ay Ay María Que le voy a dar Me la romper las gafas Es una mosca cojonera Eh, mirosa Ay Que me habrás perforado La fosa de la sal Me perforado La fosa de la sal Me perforado La fosa de la sal Mención Que picaba mucho Y a mí se me quedó El picarzón en la boca Nos ponemos la peli Y empezamos a comer Y ya los doritos preparados Y estaba comiendo Y claro Me empieza como a arder la boca Y digo Uy Me dura el efecto Del dorito roño Es que me comí picante Que asco Y yo comía más Yo pensando que si comía De los normales Con el quesito y así Se me pasaba al picor ¿No? Yo cada vez que comía Más me picaba Y yo frustrada Diciendo Me cago en el dorito de mierda Que como me comía antes Que se me ha quedado el efecto Llorando Engullendo ya Toda frustrada El otro descojonándose Y yo De que te reyes De que te reyes Yo quería disfrutar mis doritos Y se ve que el muy hijo de... Cuando me había ido Habla bien Bueno, gran hijo de p... Me había ido A mear Me había hecho el cambiazo Me había puesto Los rulet Del demonio Y ella cuando ve un dorito Es como ¡Waah! Claro Yo devorándolos Yo devorándolos Y me estaba metiendo De cada dos doritos Dos eran picantes Y me estaba yo Que todo esto Lo tenía a fuego vivo Y yo llorando Y comiendo más Yo de comer al primero Que me pica, vamos No, porque yo no sabía Que eran los míos Que picaban Yo pensaba que era el efecto Yo como voy a pensar Que están... ¿Cómo iba a saber yo? Con la ilusión Que me quería comer los doritos Pues bueno No es lo mismo Que con las drogas Porque las drogas es peor Con el... No, no, no Pero también me enfade mucho Eso no se hace Con la comida No se juega, hombre Por favor Con la salud tampoco Tú, estas cosas... ¡Claro, la salud! ¡Me ardía la garganta! Pero bueno, pues eso Es la historia tuya De tú... Yo pensaba de ¡Uh! ¿Qué me va a contar esta hija mía? ¿Qué me va a contar esta hija mía? Soy muy santa Qué suerte Que nada Porque me tengo que preocupar menos Sí, sí, que es tan santa Voy a ser tan sanchana Sí, sí, se me hace muy... Ahora ya casi ni bebo O la historia de... Uf, es que esto da pa' otro vídeo ¿La Rebol? Sí Es que también... Es que... ¿A quién se le ocurre? Es que... ¿A quién se le ocurre? No, esto en el siguiente vídeo Es que... Bueno, pero... 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 Trusco, 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 flusco, flusco Esa que Mamidori ya se la sabe Y merece Storytimes Merece Storytimes o no merece Storytimes Merece este té Luego que no le toque la nariz Y ya provocando Y ya provocando Deja en comentarios lo que quieras comentar Suscríbete si no estás suscrito Nos vemos en el próximo vídeo Un like por la Mamidori Que se ha prestado aquí a esta explotación Hasta aquí este vídeo Toma dale gasolina Y que esto No te caiga Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Que hostia Y que esto Llegadito contra la pared De eso que la gente te pide otra vez